Bienvenidos a la sección de la ciencia y la salud, donde le contamos los avances que le pueden ayudar en algún momento a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Hoy quiero compartir con ustedes una historia, la extraña enfermedad de los niños solares. Como escuchan bien, niños solares, así lo han catalogado un grupo de científicos. Este es el caso de dos hermanos pakistaníes conocidos con esta rara enfermedad, que durante el día llevan una vida normal, pero quedan paralizados durante la noche. Durante el día, una vida normal, pero al ponerse el sol, se quedan paralizados. Este es el extraño caso de los dos hermanos pakistaníes conocidos como los niños solares. Una extraña enfermedad que tiene perplejos a los médicos del país asiático, que buscan soluciones a esta desconocida patología. Sohay Ahmed y Abdul Rashid, de 9 y 13 años, juegan al críquet, corretean y hacen una vida normal durante el día. Pero sufren desde su nacimiento una extraña enfermedad que les paraliza cuando el sol se pone, lo que les impide comer, beber o ir al baño. Así lo explica su padre, Mohamed Hashim. Están así desde que nacieron. Están normales durante el día, pero cuando el sol se pone, sus manos y sus pies dejan de moverse. Cuando el mayor tenía dos años, lo llevé a un hospital, pero los médicos no lo entendieron. Dimos la situación por perdida, pero ahora con ayuda hemos podido venir aquí. El caso de los niños solares llegó a través de la prensa a oídos de los médicos del gubernamental Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán de Islamabad, que se ofreció a costear una investigación para tratar a los pequeños. El médico encargado de tratarles trabaja junto a un equipo de 27 doctores pakistaníes y ha enviado las pruebas a 13 instituciones médicas internacionales para determinar una posible cura para los pequeños a esta enfermedad que de momento apunta a ser genética. Recuerde que nuestras citas son todos los jueves a las 11 de la mañana dentro del programa Cuerpo Vital. Que tengan todos una feliz tarde.